Momento de conocer al actual subcampeón del mundo, estoy hablando de Croacia, que tiene el mismo entrenador, sigue con el mismo entrenador, y obviamente su emblema es Luka Modri. Vamos a conocer cómo llegó Croacia a este Qatar 2021. En esta edición de la previa de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 22, un equipo cuyos seguidores llegarán en masa al país vecino, Qatar, es Arabia Saudita. Pero primero, veremos a los finalistas de la Copa Mundial de la FIFA 2018, Croacia. En 2018, Croacia hizo historia. Nuestro pequeño país de apenas 4 millones de personas, llegó por primera vez a la final de la Copa del Mundo. Ese día, le dije a mis jugadores, ya son parte de la historia, estamos a un pequeño paso de ganar la Copa del Mundo. Disfruten del juego y den lo mejor. Y sigo creyendo que fue el mejor partido que jugó la selección croata en ese mundial. Fuimos especialmente buenos en el primer tiempo. Quizá la suerte que tuvimos hasta entonces nos abandonó. No ganamos. Ser segundo sigue siendo un gran éxito para nosotros. Es una parte de nuestras vidas que nunca vamos a olvidar. Logramos el mejor resultado en la historia de Croacia. El desfile de vuelta a casa fue inolvidable. Más de medio millón de croatas le dieron la bienvenida a nuestros héroes en casa. Aún hoy, después de cuatro años, cuando me encuentro con mis compañeros extranjeros, me preguntan sobre ese evento y cómo fue posible. El equipo estaba confundido. No podían creer el número de personas que llegaron a recibirlos. Volvemos a Croacia como un equipo derrotado. Sin embargo, después de aterrizar en Zagreb y al llegar a la plaza de la ciudad, nos convertimos en los ganadores. Fue una celebración increíble. Con gran respeto y apoyo de la gente. Fue un día que siempre recordaré como el mejor de mi vida. Después de que los festejos terminaron, surgió la pregunta. ¿Cómo seguimos esto? Por suerte, tenemos al Dínamo. La final de 2018 presentó a 14 jugadores que formaron parte de Dínamo. Y 10 de ellos, graduados de la academia. Eso nos hace especiales. Nos hace únicos a nivel global. Los jugadores que más llaman la atención son Luka Modric, Mateo Kovacic y Dejan Lovren. También Andrei Kramaric. Son todos jugadores que pasaron alguna vez por la escuela del Dínamo. Tenía seis años cuando me inscribí en la academia del Dínamo. Técnica y físicamente fueron excelentes entrenamientos. Grandes entrenadores en un ambiente positivo crearon las condiciones perfectas para el desarrollo técnico y físico de los jugadores jóvenes. Dínamo me dio mucho y estaré siempre agradecido. Tienen una escuela de fútbol extraordinaria. Produjo excelentes jugadores en los últimos 10 o 15 años. Soy Filip Brekalo. Tengo 19 años y juego de lateral izquierdo. Actualmente estoy en el equipo B, pero próximamente me gustaría jugar en la selección nacional. Mi nombre es Mislav Sadro. Tengo 19 años y juego de arquero. Todos en Dínamo tienen un solo objetivo. Llegar a jugar en el equipo de primera lo antes posible. El personas en Croacia son realizadores de milagros. No tenemos las instalaciones necesarias y somos un país chico. Tal vez incluso pobre en comparación con países más grandes. Nuestros entrenadores realmente realizan milagros, trabajando en condiciones difíciles. Sacamos cosas de la nada. Eso es un gran éxito. Mis ídolos graduados de la academia son los que jugaron en mi posición. Como Tomis Laputina y Drassen Ladic. Posiblemente los dos mejores arqueros graduados de la academia. En cuanto a los jugadores de afuera, es fácil. Elijo a Luka Modric. Llegó a los 15 años y ya hizo todo. Ganó el Balón de Oro y fue finalista del Mundial. Luka Modric no nació en una familia rica. No viene de una cuna de oro. Tuvo que luchar por todo. Y eso demuestra que la mentalidad de uno es muy importante en este deporte. Las cosas que hace a su edad son verdaderamente increíbles. Está mejorando día a día. Su aporte al fútbol, tanto en Croacia como en todo el mundo, es difícil de describir. Será difícil para alguien superar sus logros. Es un placer compartir vestuario con un jugador así. Seguro que será algo que le voy a contar a mis miembros. El mejor jugador del año es... Luka Modric. Es genial ver que aún con 37 años sigue viviendo para el fútbol y da lo mejor. El Real Madrid había vendido a Casillas a esa edad. A Sergio Ramos, a Raúl y a Cristiano Ronaldo. Pero aún aprecian a Luka Modric. Año tras año, a Modric le ofrecen un contrato nuevo. Te aconsejo que nunca descartes a Luka. En 2018 también dijo que había sido su último Mundial y la última Champions League. Creo que tiene mucho más que ofrecer a nuestro equipo y al fútbol en Europa. Tuvimos una campaña difícil de clasificación al Mundial. Empezamos mal. Perdimos el primer partido antes de Overno. Nuestro grupo no fue fácil. Había momentos en los que nos equivocábamos. Después del campeonato europeo, nos reiniciamos y mejoramos muchas cosas. Es necesario reforzar siempre la selección nacional con jugadores jóvenes. Que aporten nuevas energías. La influencia del Dinamo Zagreb sigue constante en la selección nacional. Josip Brekalo, Borna Sosa, Josko Guardiol. Todos los graduados de la Academia de la Próxima Generación impresionados en la clasificación. Jugamos nuestro último partido contra Rusia en Split, frente a nuestros propios hinchas. Lo que fue un factor decisivo. Estábamos bajo una inmensa presión. El último partido contra Rusia fue difícil. Había mal tiempo y la cancha estaba horrible. Sentí una gran responsabilidad y me dio un fuerte deseo de que Croacia clasificara al Mundial. Fue duro. Fue apasionado. Pero yo era optimista. Tenía fe en mi equipo. Hubo sido difíciles. Pero logramos ganar. Y fue merecido. Ganamos el partido y clasificamos para la... Recordando la Copa del Mundo anterior en Rusia en 2018, me hace creer que podemos lograr grandes resultados nuevamente. Claro que será difícil repetirlo. Cada situación en la vida requiere un poco de suerte a veces. Otros equipos podrán vernos como una amenaza. Eso lo hará más difícil. Pero somos conscientes de eso. Tenemos un gran equipo, una excelente mezcla de jugadores experimentados y nuevos. Y además jugamos un gran fútbol. Creo que podemos lograr grandes resultados. Croacia forma parte del interesante grupo F, junto a Bélgica, Canadá y Marruecos. Los goles se compartieron durante la clasificación. Pero fue una vez más la experiencia de Luka Modric e Ivan Perisic lo que se destacó. Los veteranos metieron tres goles cada uno, con otros tres del delantero del Atalanta, Mario Pasalic. Los subcampeones del 2018 han llegado al menos a semifinales en dos de sus cinco participaciones en la Copa del Mundo. Y se convirtieron en el país más pequeño por población en alcanzar una final de la Copa del Mundo desde Uruguay 1950. Slako Dalic pasó siete años como entrenador en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes antes de tomar la rienda de la selección nacional en 2017, dando al jugador de 55 años el conocimiento de las condiciones de juego en Medio Oriente. Ese conocimiento es el que va a aplicar cuando Croacia abra su campaña en su primer encuentro competitivo con Marruecos, el 23 de noviembre en el Estadio Bahía.